bienvenidos hoy descubriremos la importancia de promover la igualdad de género en el ámbito empresarial un aspecto fundamental para crear un entorno de trabajo justo y equitativo dentro de muchas empresas existen obstáculos que enfrentan las mujeres por ejemplo la falta de redes de apoyo el acceso a financiamiento y los estereotipos de género pero el equidad de género tiene gran influencia el crecimiento la competitividad y en el futuro de la economía y trabajo de esta manera onu mujeres demuestra por medio de estudios efectuados en países de la obte que el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo o reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral produce un crecimiento económico más rápido en nuestro país según el monitor global de emprendimiento perú en el 2020 al 2021 reporta que el 35.6 por ciento de los nuevos emprendimientos en perú son iniciados por mujeres colocando perú entre los países con mayores tasas de emprendimiento femenino en américa latina por todo ello las redes de apoyo y comunidades de mujeres emprendedoras son de suma importancia puesto que en estos ambientes pueden encontrar los siguientes 1 mentoría y orientación personas con experiencias son las personas ideales para brindarte orientación compartir sus conocimientos y proporcionarte consejos prácticos por ello es necesario que te rodees de mujeres que también tengan las mismas metas que tú o que ya las hayan conseguido 2 acceso a recursos pertenecer a estas comunidades te facilitan el acceso a recursos importantes como financiamiento capacitación y herramientas tecnológicas gracias a que otras emprendedoras pueden recomendarte lugares donde recibir 3 fortalecimiento de habilidades por medio de las redes de apoyo podrás conocer y participar de talleres seminarios y cursos apoyándote a mejorar tus capacidades en áreas claves como la gestión empresarial en marketing digital y la planificación final 4 ampliación de red de contactos en estas redes crearás conexiones valiosas con otras empresarias potenciales socios comerciales clientes proveedores y mucho más una lista sólida de contactos te permite abrir puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones estratégicas 5 empoderamiento y confianza formar parte de una comunidad de mujeres emprendedoras ofrece un entorno de apoyo emocional y motivacional pues compartirán sus experiencias desafíos luchas y más como mujeres emprendedoras todo esto reforzará su seguridad y te animará en tu camino empresarial te animamos a ser parte de las redes de apoyo de comunidades de mujeres emprendedoras y a luchar por la igualdad de género en tu negocio y así crear un entorno empresarial más justo y equitativo para todos gracias por acompañarnos en este vídeo de bien no vas a martín en el próximo aprenderemos sobre los requisitos y mecanismos para exportar fácilmente nuestros productos no te la pierdas